El chef Axel Manríquez tiene unos 90 kilos de papas guardados, pero no se trata de cualquier tipo. Tiene una gran variedad que compra directamente a productores chilotes. Como especialista en cocina chilena, busca incansablemente productos como estos para agregarlos a sus recetas. Axel, sabemos que hay más de 200 tipos de papas en nuestro país, de papas nativas. Y hemos visto que aquí en el restaurante Bristol tú también has optado por buscar estas papas. Así que cuéntanos un poco cuáles son las variedades que tú ocupas y los platos que ya tienes en la carta con alguna de estas papas nativas. Bueno, mira, yo siempre ocupo este tipo de papas porque es una papa muy emblemática de nuestro país. De estos, por ejemplo, tenemos la michuña roja, la michuña azul, la obera, acá tenemos una papa amarilla y acá tenemos una papa bruja, que en particular, si ustedes lo ven en la sopa, en la sopa es una papa morada. Morada, morada, tiene una pigmentación morada. Esta papa es muy atractiva por color y por sabor. Esta es una sopa de cholgas que tiene papas chilotas moradas, un plato que está en la actual carta del restaurante. Pero si de recetas gourmet se trata, fíjese en esta preparación. Si ustedes se fijan, acá tengo un triturado de papas, que es un puré de papas machacado con erizos. Y esta es papa michuña roja. Y por otro lado tenemos un tártaro de locos dentro de como cóctel con la papa bruja que está huecada. Si bien el aporte de los chefs ha sido vital para dar a conocer este producto, hay otros proyectos que intentan impulsar el cultivo y variedad de papas en Chile. La Fundación para la Innovación Agraria, en conjunto con la Universidad Austral, trabajan para evitar que mueran las pocas cosechas que hay. Y lo otro es también las prácticas culturales que tú haces a las papas. Puedes aumentar un poquito los rendimientos, si tú fertilizas más, o haces algunas prácticas que mejoran la productividad de estas papas. Un negocio que solo será para los productores en la medida que aumente la demanda, tanto en Chile como en el extranjero. Actualmente en nuestro país existen sobre 200 variedades registradas. Con distintas formas, colores e incluso sabores. Hay algunas papas que tienen un sabor a nuez, por ejemplo, que tú no lo encuentras en otras papas. Un producto que identifica nuestra cultura gastronómica y que de a poco comienza a ocupar las estanterías de supermercados, ferias y restaurantes. Mónica Araya, CNN Chile.